...y han pasado cinco meses y medio ya de esto trágico. ¿Qué saben de la investigación, señora? Yo hoy me entero por los medios, por todos lados, de que se fue a juicio. Bueno, esperemos que la justicia actúe como tiene que actuar. Yo quiero primero que los jueces autoricen a que él venga, el chico, este venga, lo traigan acá, esposa, que venga y se pare al lado de mi hija y la mire. Mire el daño que le causó mi hija, porque es tremendo lo que le ha hecho a mi hija. Yo pienso que si él tiene hermanas, hijas, no sé lo que tiene, que él tiene que pensar lo mal que le ha hecho a mi familia, a mi hija sobre todo. Yo no sé lo que va a recuperar mi hija, es una bomba de tiempo, si ella puede hacer un clic para siempre. La madre de Joana Morachi no espera otra cosa del juicio que procesará a Gastón Ledesma. Un motochorro que dejó cuadripléjica a Joana en un arrebato en Barrio Palmar. Ella y su mamá están internadas en una clínica de rehabilitación neurológica, ansiando el despertar después de cinco meses. Para esta madre fue un calvario. Encima, cuando recuperó el celular de su hija, que estaba secuestrado por la investigación, confirmó sus sospechas paralelas. La pareja de Joana, entonces, era un violento y la amenazaba, como pudo ver en los mensajes de textos del celular. Lo poco que le quedaba se lo llevó su pareja. Siguiendo de eso se lo llevó su parejita, su hermosa pareja que tenía que según él amaba, bueno, que en las primeras notas decía que era su maridito y todo lo demás, le llevó hasta el caniche de mi hija, que para ella es como un hijo, porque ella le decía hijo, y se lo terminó llevando.